¿Están listas? Sí ¿Están listas? Sí Porque este es el nuevo ritmo Muévelo, muévelo El nuevo ritmo que le estamos cantando El nuevo ritmo que le estamos cantando El nuevo ritmo que todos están gozando El nuevo ritmo que todos están gozando Muévelo, muévelo, muévelo Todos lo bailan, todos lo bailan Todos lo gozan, todos lo gozan Y las muchachas, todas lo bailan Y las muchachas, todas lo gozan Y los muchachos, todos lo bailan Y los muchachos, todos lo gozan Este es el ritmo, muévelo, muévelo 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 Muévelo, muévelo Y a las parejas, todos están bailando El nuevo ritmo que le estamos cantando Y a las parejas, todos están bailando El nuevo ritmo que le estamos cantando En todas partes, todos están gozando El ritmo nuevo, muévelo, muévelo En todas partes, todos están gozando El ritmo nuevo, muévelo, muévelo Y en San Antonio, muévelo, muévelo Hay en Laredo, muévelo, muévelo En Houston, Texas, muévelo, muévelo Y en California, muévelo, muévelo Hay en Chicago, muévelo, muévelo En Nueva York, muévelo, muévelo En Monterrey, muévelo, muévelo Y en todo México, muévelo, muévelo Y en Sudamérica, muévelo, muévelo Y en todo el mundo, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo